Es un espectáculo nuestro en nuestro país, en Argentina, y en todos los países la belleza y las caras lindas y los cuerpos espléndidos y más en Hollywood, tienes que estar de 30 todo el tiempo, tienes que lucir siempre de 30 porque si no, si sos actor no te dan papeles, si sos una chica y si tenés 60 no tenés papeles, todos son para 40 chicas de 40, pero ¿sabes de quién se ríe? De las cirugías y de las arrugas. Meryl Streep, la persona que tiene todos los tiempos, está en conta de las cirugías estéticas, entonces yo te voy a leer cosas que dijo Meryl Streep en un programa alemán, en el diario dominical alemán que es Weltansontag, mira como te lo dije, dijo, casi todos en hall, no me tiren los papeles, mira recién hoy encontré la virome que me tiré hace el lunes, hoy encontré, cuatro o tres días después, bueno, dijo Meryl Streep, casi todos en Hollywood tienen un aspecto grotesco. Es de un hotel alojamiento, un albergue transitorio. El de General Paz, pero no digas nada. No, mirá. Y remató, hoy la gente repara permanentemente la cara para mantener el aspecto juvenil, es lo que yo te decía. Loco. Y la gente se ve exagerada y ridícula con toda la cirugía, los labios grandotes, los pómulos hinchados, todo eso. ¿Usted se hizo algo? Todo. Hice todo, de pies a la cabeza parlando por el centro. Es verdad que fue a lo del doctor Momeso y le tocó todo eso. Un beso. Y yo dije, qué grande. ¿Verdad qué lindo culito? Chicos, ella es la última. Le mando un saludo al doctor Momeso. Un beso, Momeso. Un beso grande. Sí, usted va seguido. Voy siempre y me atiende muy bien, muy bien. Bueno, Meryl Streep, actualmente está en una película que es En el Bosque. ¿Cuántos años tiene Meryl? Meryl Streep es bárbara, pero tiene sesenta y pico creo, pero está espléndida. Está espléndida. Pero no tiene cirugía. Sesenta y cinco tiene. No tiene cirugía. Mirá, te muestro la foto, está arrugadita y está bárbara. Bueno, mira, está nominada al Oscar por En el Bosque y interpreta a una malvada maletica, que es una bruja malvada. Está nominada para Mejor Actriz de Reparto, chicos. Y dice que el papel le sienta a la perfección. Y está nominada, es lo que te decía. Me gusta encarnar a mujeres desagradables. Mujeres que tienen un problema porque los problemas son interesantes. Actuar de chica linda es algo que pueden hacer muchas. Y empezó en la nota, hablan, vio que la semana pasada apareció una foto de Uma Thurman, que estaba horrible. Bueno, Uma Thurman después de esta, vos no mostraste. Y era maquillaje finalmente. Bueno, se refirió también a una película que hizo hace un tiempo atrás con Goldie Home, el que se llamaba La Muerte le sienta bien. Sí, interpretaban a dos actrices de Hollywood que se morían y tenían que estar siempre espléndidas. Y dijo esa. ¿Qué dijo? Era casi un documental, claro. Esa película donde ella interpretó a una rival con Goldie Home de Hollywood, es casi un documental, porque así son las mujeres en Hollywood y en el mundo del espectáculo. Bueno, es decir, para mí el estrip es eso de mantenerse de 30 años, ¿no? Tenés la edad que tenés y chau. Y hay otra también, que es una de las generaciones más grandes, también lo vi, que es Diane Keaton. Diane Keaton se trabajó con Woody Allen, que es otra grosa, no se toca la cara. Sí, para que ella es hermosa. Inés Esteves se confía.